Porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos Así lo vio, así lo conocí, así lo querido Así lo vio, así lo conocí, así lo querido Así lo vio, así lo conocí Así lo querido ¡Ajua! ¡Good night! P mayúscula 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 Se le acabó la guachafita Vandalos, su versión creativa